Esto no tiene nada que ver con la palabra de Cristo, la señora. ¿De dónde son? Disculpa. Fondo Esperanza... Te voy a leer textual para que vamos aprendiendo. El Fondo Esperanza es una institución de desarrollo social que tiene como misión apoyar el emprendimiento de mujeres y hombres y emprendedores de sectores vulnerables a través de servicios microfinancieros. Tampoco nada que ver con la de Jaime Orpiz. Ya hay dos ya. Y redes de apoyo, con el objetivo de aportar al mejoramiento de su condición de vida, al de sus familias y comunidades. Fondo Esperanza cuenta con más de 11 años de trayectoria en el país. ¡11 años! Ahí le salió al locutor. ¿Qué tal? Y entonces el oso del país dice, ¿qué tal? Actualmente apoya a más de 82.000 emprendedores. Dibu, 82.000 emprendedores. 82.000 emprendedores de 240 comunas desde Arica a Chiloé. Y está presente en 54 oficinas a lo largo del país. Bien. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar ahora? Buenos días. Micrófono, por favor. Buenos días. Habla ahora con Jacqueline Deza. Soy una de las presidentas de uno de los bancos que está conformado a este Fondo Esperanza. ¿Y usted ha llegado a la radio a qué? ¿A difundir esto? Al tema todo, tranquilo, nosotros de Fondo Esperanza. Mire, yo más que nada hablo de mi experiencia propia. ¿Ya? Yo empecé con este programa de Fondo Esperanza por una amiga. No, Néstor, préstenle un poquito su micrófono. Está con problemas en ese micrófono, por favor. Por acá, este hombre. Por aquí voy a ver. Sí, se escuchó, pero muy despacito. Ahora sí. Ahora se escucha. Todo de nuevo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mira, la que le habla es Jacqueline Deza. Es una de las socias antiguas de este programa de Fondo Esperanza. Es un grupo solidario esto. A nosotros, o menos que nada, a mí personalmente. Esto me ha ayudado mucho. ¿Usted cómo supo de este Fondo Esperanza? Por una amiga. Buena amiga. ¿Y una amiga qué le dijo? Mira, nosotros conformamos, sí, mira, tú quieres emprender más, quieres que tu negocio crezca. Sí, le dije. ¿Y tú tenías un negocio antes? Sí, yo tengo una mazandería ahora. Ah, mazandería. Una mazandería, fabricación de empanadas. Sí. Y entonces yo empecé, como dice, de abajo todo esto. Entonces poco a poco ha ido surgiendo mi negocio. Muy bien. Pero con esta red de apoyo. También hay una, esto conforma una red de apoyo, más que nada. Ya. Una de mis socias es mi clienta. Yo a ella le vendo mi empanada y ella las vende. Sí. Al público en general. O sea, entonces todo esto a nosotros nos ha ayudado mucho, muchas socias. También, claro, este programa de Fondo Esperanza no tiene condición social, más que nada. Es más que nada la gente más vulnerable. ¿Quién te da la plata? Ellos. Fondo Esperanza. ¿Y Fondo Esperanza quiénes son? Es una institución. ¿De Santiago? Sí, son de Santiago ellos. Ya. Más que nada que ellos están, como dicen, con el hogar de Cristo, pero el financiamiento no es del hogar de Cristo. No es del hogar de Cristo, te reitera. No es. Pero parte del alero de ellos, Néstor. Comienza esto al alero del hogar de Cristo. Como un techo para Chile, que también comenzó al alero del hogar de Cristo y después se separó. No sabe de ninguna parte. Exactamente, se separa. No sabe de ninguna parte, gordito. Pero es así, Néstor. Créame. No, es que a ti no te creo. Créame. No sabe de ninguna parte del texto que me mandó el hogar de Cristo. Créame. ¿Cuál es su relación con el hogar de Cristo? Fondo Esperanza es una fundación asociada al hogar de Cristo, si bien... Viste, ahí está, pues. ¿Qué te dije yo? No te creo. De formar independiente y compartimos el carisma del Padre Octavio y la visión de trabajar. Eso es el carisma y la visión de trabajar para la superación de la pobreza en nuestro país. ¿Y cuál es nuestra relación con la fundación? ¿Yongui está muerto de la pisa? Tiene razón. ¿Usted no es de acá? No, yo soy extranjera, soy peruana. ¿Y este Fondo Esperanza va no importando la nacionalidad? No importa la nacionalidad. No importa la nacionalidad. El número es bueno, uno, dos, ya. Tanto como Perú, Chile, Bolivia y Ecuador, Colombia están ayudándonos con este programa. Este programa existe en muchos lugares. Más que nada que nosotros, más que nada venimos a difundir nuestros once años. Once años que tiene nuestra institución. Once años. Cuéntame una cosa, ¿y cuántas lucas les pasan? ¿Cómo es el sistema de lucas para que la gente lo sepa? Mire, a nosotros al principio cuando se forman los bancos, se empiezan con 70 mil a 110 mil pesos. Esa es la base. Pero llegamos hasta los 900 mil pesos. Es que uno va escalando por ciclo. Digamos, cuatro meses duran estos ciclos. Entonces, si empezases con 70, en el siguiente ciclo ya no empiezas con 70. Va subiendo. Es como una escala de emprendimiento. Entonces, nosotros devolvemos este dinero semanalmente. Ah, perfecto. A la vez tenemos capacitaciones. ¿Qué pasa con que no lo devuelve? El que no le devuelve en sí, nosotros formamos una... A ver, ¿cómo te explico? Tenemos una caja chica, sobre todo. Y para nosotros nos puedan facilitar este dinero, nosotros hacemos una coavalidad. Ya, perfecto. Somos coaval de las deudas de las demás socias. Ustedes pagan en caso de que la persona se vaya con esta caja chica. ¿Cómo los bancos, los cajeros bancarios que tienen una caja chica? Casi parecido, pero esto funciona de otra manera que nosotros hacemos actividades o dinero directo. Pero mayormente lo hacemos con actividades de nuestros socios. ¿Cuántos son los préstamos que me dice que le hacen? Desde 70.000 hasta los 900.000 pesos. Mira. Sí. Yo voy a ir a la última etapa de los 900.000 y he ido ya. Usted tiene que ganar ciertas etapas para los 900.000. Es que hay que ir escalando, como le decían antes. Claro. Hay que ir escalando, cada ciclo va subiendo. Y a nosotros tenemos mi banco, Génesis, ya tenemos tres años ya. ¿Y usted qué rubro dijo que hacía? Yo tengo una mazandería. A mazandería. ¿Le ha ayudado mucho el Fondo Esperanza? Sí, gracias a Dios que sí. ¿Y cualquiera puede participar de esto? Sí, cualquier persona. Esto es para las personas más que nada vulnerables, las personas formales e informales. ¿Y dónde pueden dirigirse para poder...? Esto está en Maquedano, 1465, si es que no me equivoco bien la dirección. 1465. Ahí está el logo del Fondo Esperanza, está llegando antes de Tanta Riquelme y J.P. Y J.P. ¿A tú lo ubicas, Alfred? No, por la dirección, 14. Claro. Qué bueno, qué buena instancia para ayudar a los microemprendedores, a los emprendedores, a la gente más vulnerable que quiera emprender. Acá, como se dice, no hay que pasarle el pescado, sino la caña y enseñarle a pescar a la gente. Exactamente. Sí, porque hay muchas personas que saben golpear las puertas del municipio, instituciones de apoyo, y no se esfuerzan por seguir adelante. Quieren que todo le caiga del cielo, como se dice. Esta institución nos ha enseñado a valorarnos más como personas, a que nuestro emprendimiento crezca, y así conocernos más con las personas, con nuestros vecinos mismos. Había, tal vez antes, las personas, hola y chao, pero ahora con esto hay más acercamiento. Hay mucha gente. Sí. Oiga, ¿y qué requisito le pregunta cuando llegan? Primeramente, a nosotros nos piden solamente la fotocopia de nuestra segunda entidad, la luz y el agua al día. Es el historial de esto, y ellos nos hacen una pre-evaluación de nuestro emprendimiento que queramos seguir. No les preguntan religión, situación política, nada de eso. No, no, no. Inclusive personas con disconstamos. Ah, qué bueno. Sí, no hay problema. En ese proyecto no hay problema, pero lo único, como les vuelvo a decir, que nosotros, las socias, nos hacemos coaval de las deudas de las siguientes personas. Eso es lo malo. Eso es lo único malo, pero, claro, en mi banco ha habido problemas, pero hemos tratado de encaminarlo, tratado de solucionarlo, pero igual le seguimos cobrando a esas personas nosotros. ¿Entienden? Señora, yo la felicito realmente por tener esta instancia, el Fondo Esperanza, es una institución realmente sin fines de lucro, que lo único que permite es ayudar a la gente que tenga una lucita más para fortalecimiento de su emprendimiento como emprendedoras. Como emprendedores también hay varones también. Sí, hombres y mujeres, mayormente somos más mujeres, pero igual... ¿Dónde está su mazandería para ayudarla a vender? Mi mazandería está en Los Chunchos con Playa Blanca, se llama mazandería Catalina. Ah, llovió cerca, después de ir a comprarle pancito ya. Cuando guste, a partir de la sede de la tarde tenemos el pan calientito. Los Chunchos con Playa Blanca. Así es, y sábado y domingo empanadas. ¿Buenas empanadas? Buenas empanadas. Perfecto. Ya lo sabes, vaya a Los Chunchos con Playa Blanca, mazandería Catalina, es de una emprendedora, ayúdame a esta señora, buena moza, simpática, para que pueda llevar más arriba de su negocio y después tenga una panificadora. Uy, qué bonito, ¿cierto? Eso es el sueño de todos, de toda la familia. Y más que nada, agradecer a Fondo Esperanza por la oportunidad que nos ha dado a todas mis socias y yo creo que a todos los socios que estamos incluidos, porque, como se dice, si no fuera por ellos, no creciéramos ahorita, porque los bancos, muchas personas estamos en Dicom, no nos facilitan y nos piden hartos documentos para poder tener un crédito. Mi gran lucha para con el tema de Dicom, sobre todo los emprendedores, pero bueno, habrá que esperar a otros gobiernos para poner en el tapete esto. Muchas gracias, señora, que la haya muy bien. Gracias. Hasta luego, muy amable.